¡Ganamos la batalla maestra! Hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio. Ustedes decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro estado. Nos fue requete bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Triunfó la honestidad sobre la corrupción, triunfó la sencillez sobre los privilegios, triunfó la cercanía al pueblo frente a la indolencia, triunfó el humanismo frente al clasismo. Por fin, en una batalla que duró casi un siglo, el pueblo del Estado de México el día de hoy ha decidido ponerle un punto final al grupo Atlacomulco y sus corruptelas para dar inicio al gobierno de la honestidad y de la cuarta transformación. La maestra Delfina Gómez Álvarez será la próxima gobernadora del Estado de México. ¡Gobernadora! 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 ¡Gobernadora!